Hola amigos, hoy jueves vamos a revisar agenda de fin de semana, sabéis que lo hacemos cada jueves. Os voy a dar información de los eventos que hay publicados en nuestra web, en nuestro calendario, y que han abierto inscripción para que los interesados en acudir a esos eventos puedan inscribirse, puedan apuntarse y les tengan en cuenta en la carrera. En primer lugar, el evento que destacamos es de minicetas, es el día 8, mañana, viernes, día 8 de mayo, es una carrera de minicetas, la cuarta prueba social que se va a disputar en el indoor work area, la pista indoor que hay en Cabrera, pista de moqueta con trazado nuevo, muy espectacular la pista. Pues como os digo, van a disputar la cuarta prueba social. La inscripción está abierta hasta el mismo día 8, o sea que hoy está abierta todavía, los que tengáis previsto ir, acordaros de realizar la inscripción para que os tengan en cuenta, y si no vais a poder inscribiros, pues avisadles al menos de que vais a ir para que os tengan en cuenta también. Como sabéis, ahí la carrera empieza sobre las 9, 9 y pico de la noche, pero es importante que cuenten con vosotros. Por lo tanto, avisadles. Este es el primer evento que destacamos en nuestra agenda. En segundo lugar, nos hace muchísima ilusión avisaros de una inauguración. En este caso es la inauguración de las instalaciones del Club Miniceta Málaga, que van a hacer una especie de carrera de inauguración. Esto va a ser el domingo día 10 y va a ser a partir de las 10 de la mañana. La inscripción está abierta hasta el día 8, hasta mañana viernes, o sea que el domingo ya no os podríais inscribir. Si se os enciende la bombilla y vais a querer ir a la carrera, o no os habíais enterado antes, y ya ha pasado el horario de inscripción, ya ha pasado el día 8, al menos avisad al Club Miniceta Málaga, llamadles para decirles que vais a ir. De esta manera también podrán contar con vosotros. Inscripción se cierra el día 8, viernes. La carrera e inauguración va a ser el domingo día 10, a partir de las 10 de la mañana. Instalaciones del Club Miniceta Málaga. Y finalmente, el último evento que destacamos para este fin de semana es el mismo día 10, domingo, a partir de las 9 de la mañana, 8 y pico ya está abierto, pero a partir de las 9, 9 y media es cuando se formaliza la inscripción y se empieza con la carrera. Instalaciones, de nuevo, del Indoor Work Area, en Cabrera de Mar. En esta ocasión, ya no es Miniceta, es categoría Tamilla Chasis M, la M-CAP que le llaman, los coches más cortitos de Tamilla. Y categoría Fórmula 1, es esa categoría de coches a escala 1.10, tracción trasera, que van con motores muy tranquilos y que, bueno, pues buscan la igualdad y buscan meter gente nueva, meter nuevos aficionados al automodelismo y, en este caso, a la competición, con coches muy reales que se dejan llevar muy bien y que nos permiten hacer mucha mano porque van todos igual. Categoría Fórmula 1, categoría Tamilla M, en el Indoor Work Area, contad domingo día 10 a partir de las 9 de la mañana, no lleguéis más tarde y, si vais a llegar más tarde, avisad al club. La inscripción para el Indoor, para esta carrera de domingo, se cierra el mismo domingo, o sea que tenéis mucho tiempo para inscribiros todavía y que os tengan en cuenta antes de empezar la carrera. Nada más. Si os ha quedado alguna duda respecto a alguna de estas pruebas o tenéis o queréis información de cómo salir en este espacio de agenda, pues hacednos llegar las preguntas en los comentarios de los mismos vídeos, de este mismo en concreto, y os la responderemos o bien a través de vídeo o bien a través de los comentarios. Si os ha gustado esta agenda, dadle a me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, estaréis al día de informaciones como estas de agenda o de materiales, piezas, productos, eventos, de todo lo que vamos dando diariamente, y, como no, difundid la noticia en vuestras redes sociales si queréis que llegue a más personas, amigos vuestros, lo mejor dejad de ser amigos si les compartís esta noticia, puede ser, no, hombre, no, compartirla con ellos y de este modo también se enterarán de los eventos que hay para este fin de semana. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias!